¡Ah, perro! El Centro de Transferencia Canina del Metro se creó en 2017 para cuidar a los perritos que son rescatados de las zonas de vías de este transporte. Gabriela González es la mamá de los perritos, es médica veterinaria con más de 20 años de experiencia y desde hace casi 5 años está al pendiente de la salud de estos animalitos. Prácticamente ha cuidado a todas las generaciones que han llegado a este lugar. En total se han atendido 413 perritos, de ellos 369 encontraron un hogar. Cada vez que se va uno en adopción, pues son sentimientos encontrados porque ya ves que te comento del perro, no quieres que se vaya pero a la vez te sientes muy feliz y satisfecho de que ya encontró un hogar. Gabi cuenta que todo el equipo que conforma el Centro de Transferencia Canina ayuda en la recuperación de los perros. Es una labor de equipo que todos tenemos que ver. Se nota a lo mejor más la labor del médico en las condiciones que llegan, pero atrás de eso está quién le limpió la herida, por ejemplo, quién lo bañó. La recuperación física y emocional es clave, ya que algunos de ellos vienen con heridas severas, fracturas y hasta mutilaciones. Gabi comenta que la mayoría de ellos son perritos que probablemente ya tenían un hogar debido a su conducta y salud. A lo mejor es algo muy simple, pero es tan importante el hecho de tenerlos con una placa de identificación, porque aquí tenemos perritos que estamos seguros que tenían dueño. Gracias al posteo en redes sociales, 28 perritos regresaron a su hogar. ¿Quieres adoptar? Consulta los requisitos en centrotransferenciacanina.metro.gmail.com. Si no puedes adoptar, pero quieres ayudar, realiza tus donaciones, reciben alimento y diversos artículos. También nos parece muy emotivo a nosotros que muchas personas nos han traído los objetos o los juguetes de esos perritos que ya fallecieron. Entonces es desprenderse de algo muy importante para ellos. El Centro de Transferencia Canina del Metro se ubica en Avenida de las Culturas Sin Número, Colonia El Rosario, en la Alcaldía Azcapotzalco, frente a la estación del Metrobús Colegio de Bachilleres 1 de la Línea 6. El horario de atención es de lunes a domingo de 10 a 17 horas.